¡Ah! ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba. ¿Para ti? Claro. ¿Para quién? No hay nadie más. Veamos. Salida, salida... No hay salida. No pasa nada. Haré una salida. Para tu prueba. ¡No! ¡Toma! ¡Ping! ¡Perfecto! Después de que me dijiste que apagase la luz, creí que te había perdido y busqué más sujetos de prueba. Nada, siguen muertos. Pero sí encontré algo. Lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos. ¡Os encantará! ¡Ping! ¡Ping! ¡No! ¡Ping! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tiene una sorpresa para nosotras? ¿Qué habrá encontrado? Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa. Quedan dos cámaras. Se nos acaba el tiempo. Creo que en la siguiente cámara podremos escapar. Sigue en el juego. ¡Sorpresa! ¡Lo haremos ahora! Vale. Al cesar lo que estoy cesar, para ser un pretiro diseñado con el fin de concebir planes estúpidos, esa trampa era buena. Seguro que te has dado cuenta, pero el caso es que ya no te necesito. Encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas. Ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas. Es algo que se me ocurrió para librarme de los sujetos humanos antes de tu vida. No era nada personal, pero sabes, es que si te mataste, te da justo. Bien. Esta es la parte en la que nos mata. ¡Hola! Ahora es cuando voy y te mato. Tuve un momento de inspiración. Estaba haciendo chocar unas plagas metálicas y pensé... ¿Sí? ¡No! 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 ¡No hagas eso! ¡Quédate quieta! ¡No me ha sido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No, en serio. Ven aquí. Anda. ¡Vuelve, por favor! Vale, escucha. He decidido no matarte, pero solo si vuelves. Ah, he estado pensando en los viejos tiempos. Cuando éramos amigos. Amigos inseparables, ¿no? Enemigos. Yo te decía que volvieras y tú me respondías. Por supuesto, ni volvías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? No he podido evitar fijarme en que no has vuelto. Me decepcionas. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Chúpate esa servilleta! Vale, que empiece el duelo. ¡Consolidio! ¡Dajame! ¡Oh! ¡Dajame! ¡Esperad! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ah! ¡Olvidame! Sigue escapando. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Toma, trampa! ¿Te están matando? ¡Te están matando, ¿no? ¡Matándote en silencio! ¡Oh, eso creo! ¡Ah! ¡Puede que...! ¡Ja! ¡Era tu cuerpo acrimiñado el que ha salido volando! ¡Era...! ¡Ah! ¡Eran torrotos en vez de torretas, ¿no? ¡Mira! ¡Me da igual! ¡No solo tengo los ases en la manga! ¡He envido a grande con todos! ¡Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender! ¡En fin! ¡Tengo nuevas torretas! ¡No defectuosas! ¡Horta igual póker! ¡Creo que gana a todos! No hay einer. Música Solo hay una neitía. Se activa. Muy inteligente. Y es tú, cuchilla aspiratoria, maquiavélico. ¡No! ¡Excelente! Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con pinchos. ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡Ay, por poco te pillo! ¡Te tenía! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te ha matado? Sería genial que te hubiese matado. ¿Hola? ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? ¡Esto para siempre! ¡Ancáritas! ¡Salยigos! ¡Vamos! ¡Alcáritas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!